hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un biónico que es un postre o ensalada o coctel de frutas lo podemos llamar así este de es muy típico aquí en jalisco y bueno yo he visto que ya también este es muy reconocido en otros estados o en otros países también y pues bueno aquí básicamente para el biónico lo importante es la crema con lo que lo preparas verdad y bueno esta crema que vamos a preparar vamos a necesitar una lata de media crema vamos a necesitar una lata de leche condensada una lata de leche evaporada que de ésta no la vamos a necesitar completa ahorita les voy a explicar por qué y pues bueno vamos a necesitar diferente fruta en este caso yo voy a utilizar un plátano una rebanada de melón chino una manzana roja de preferencia una rebanada de papaya y fresas pero también le puedes poner este guayaba mango uvas kiwi la fruta que a ti más te guste como les decía pues lo más importante es la crema con el que vamos a preparar nuestro biónico comenzaremos poniendo nuestras cremas en un recipiente yo aquí ya puse la media crema y ahora le voy a agregar mi este lata de leche evaporada condensada perdón y vamos a mezclar todo hasta incorporarlo perfectamente ya que quedó bien incorporada nuestra media crema con la leche condensada ahora vamos a agregarle un poquito de la leche evaporada de esto sería solamente como tres cuartitos de la lata esto para darle un poquito de más liquidez verdad a nuestra crema y ya quedaría lista para servirla con nuestra fruta y para preparar nuestro biónico vamos a poner un poco de cada fruta que elegimos en este caso yo voy a poner el plátano el melón la manzana la papaya y las fresas y por último voy a bañar toda la fruta con la crema que mezclamos lo vamos a bañar todo perfectamente y ya para finalizar para decorar nuestro biónico podemos ponerle algunos cereales como puede ser pues granola coco rallado o amaranto con miel que yo en mi caso le puse de los tres y pues bueno esto sería todo es algo muy muy sencillo pero en verdad que queda riquísimo bueno a mí es algo que me gusta mucho espero que les haya gustado que les sirva este vídeo y que se animen a hacerlos si no los han probado verdad que yo creo que sí pero bueno espero que les haya gustado les sirva cuídense mucho que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por su visita bye y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!